LARARARA Somos luces en la oscuridad Somos cohetes Tocando estrellas Somos cientos de corazones Nos mentiste muy lejos de acá ¿Quién los da? ¿Quién es todas las veces que te equivocaste? ¿Quién los dos? Que el rotor y el barco perdiste por siempre ¿Quién los dos? ¿Quién los dos? Tocando estrellas Qué buenos desastres ¿Quién el amor? ¿Quién el dolor? ¿Quién los dos? Somos cosas aún no resueltas Somos niños que quieren amor Esperamos, ganamos por ti Nos mentiste y ya nos cansó Que en los dos, que en todas las veces que te equivocaste Que en los dos, que brotó igual sin felices por siempre Oh, que en los dos, que en todos los planes que fueron desastres Oh, que el amor, que el perdón que hay de nosotros Oh, que en los dos, que en todos los planes que fueron desastres Oh, que el amor, que el perdón que hay de nosotros Palos y piedras rompen mis huesos Ya estoy lista, estás listo Ya comenzamos, ya despertamos Estás listo, estoy lista No quiero encontrar, quiero dejarlo Estás listo, estoy lista Ahora es tiempo de que lo sepan Que en los dos, que en todas las veces que te equivocaste Que en los dos, que en todos los planes que fueron desastres Oh, que en los dos, que en todos los planes que fueron desastres Oh, que en el amor, que el perdón que hay de nosotros La 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 la...